Ok, vamos a hablar de otro tema, completamente diferente, el vacuno. ¿Alguien sabe por aquí el vacuno? ¿Cuál vamos a mencionar? Primero, ¿cuál es el problema que absorbe las bases de datos? ¿Todo lo que grabas de sitio, guardas datos, más? ¿Todo lo que grabas de sitio, guardas datos, más? Todo lo que grabas de sitio, ¿no? Todo lo que grabas de sitio, guardas en sitio, ¿no? ¿Hemos guardado datos? ¡Aprenderé el papel! La concurrencia y el problema de la derecha los problemas. Así que pobreza está hecho precisamente para resolver ese problema. Como le dijo Cristo esta mañana, pobres bloquean lo que no es posible. De hecho, una lectura no bloquea una escritura, una escritura no bloquea otra lectura, una escritura no bloquea otra escritura, a menos que sea el mismo registro. Es todo lo que pobres le impiden. No puede haber dos personas escribiendo el mismo registro al mismo tiempo. Todo lo demás me importa en garrafa. Yo puedo escribir varios registros concurrentemente en la misma página de edif y a nadie le importa. Entonces, para lograr esto, podemos buscar algo llamado a JSC, Controler, Concurrencia o Multiversión. Básicamente tiene acceso a diferentes versiones de registros. Por lo tanto, si es posible que no borran los registros viejos, para generar acceso a la información anterior. El MSC facilita la vida de todo mundo, porque necesitamos bloquear mucho menos. Si subimos usando modelos de aislamiento, como decía Cristo, la Isolation Level, podemos doblar parálisis sin usar bloqueos. O al menos bloqueos de usuarios. Siempre hay bloqueos en la base de datos, pero son muy livianos. Y para hacer esto, el modelo de MSC lo que hace es clavar en cada registro un ID, con una serie de IDs especiales. Cada registro tiene el ID de la transacción que creó el registro. Cada registro tiene el ID de la transacción que le incluó en el registro. Y, bueno, el CTDI, que es la función física, que solamente me interesa por efectos trágicos. Para que vean lo que está pasando. ¿A quién le gusta la concurrencia? A todos, ¿no? Pero todo viene en un predio, ¿verdad? Nada de grado. Entonces, yo voy a hacer un serie sobre una tabla. Y me dice el X1000, el Xmax, el CTDI, ¿no? Y les voy a pedir que, por favor, se fijen en unos detalles. El X1000, en este caso, tiene 1078. Se nos trae bien. El Xmax tiene cero. Es decir, que no ha sido eliminado por nadie. Y las posiciones. Uno, dos, tres. Eso, en realidad, es la página cero. La posición dentro de la página. Página cero, posición uno. Página cero, posición dos. Página cero, posición dos. Posición tres. Entonces, puede ser una T. Si volvemos a la consulta, ahora, el X1000, fíjense en el último registro, no es igual a los otros. En el anterior, sí, eran tres iguales. La posición física, también es diferente. Entonces, sólo tenemos que usamos uno, dos y tres. Ahora, la posición dos no aparece. Aquí aparece la posición cuatro. ¿Qué pasó? La posición dos está muerta. No es visible para los otros. Eso significa que el campo Xmax, en ese registro, tiene un valor diferente de cero. No es tan simple así, pero... Vale. ...y a otro, es tan simple así. Exacto. Por eso los pobres no necesitan. Este no es la definición de ningún récord muerto. Un muerto significa que ninguna de las razones de alguna刀 efectiva. O que no es otra vez. Ok. En todos casos, es un registro recientemente muerto. ¿Qué pasa? Y yo probablemente se lo debo permitirles, es una de cargas de aislamiento que usted sabe. Y en la nueva versión está en una nueva posición. Es el registro vivo. Es el registro recientemente muerto. En el momento pasa ya... A considerarse muerto cuando nadie más lo puede ver. Sí, yo le dije que no es tan así, que si está a un número diferente de cero, ya no. Yo le voy a saber qué transacciones están corriendo. Y cuando quizás con qué plazo tenían potencial. En el plazo de cada transacción es, qué transacciones estaban corriendo cuando él inició. Y entonces yo puedo saber si un registro puede ver lo que otra transacción hizo. Es lo que normalmente decimos que congelan las cosas para él, ¿no? Normalmente es cierto, pero suficiente información para 40 minutos. Ok. Es muy bonito porque... Si mi transacción empieza a hacer una hora y yo sigo trabajando, no se me cancela la transacción solamente por decirlo. Lo malo es que para que el pobre empiece a eliminar registros, automáticamente él tendría que estar chequeando cada registro recientemente muerto, cuando ya no es visible por nadie. Y hacer eso continuamente, ya no es visible. Así que de forma predeterminada, por ejemplo, no va a ser. Por favor. Me encantaron. Bueno. Me encantaron. Ok. El punto, entonces, es que... Deja los cadáveres ahí, digo. Ah. Deja los cadáveres ahí. Sí. ¿Ves? Ya pesa. Porque me agustan la tabla. Es decir, también lo que... ¿Por qué? Porque les llevo listos de mañana. Cabo está implementado haciendo lecturas secuenciales. Así que quiere leer toda la tabla. Y preguntarles, cada registro que encontró, ¿están vivo o están muertos? Para mí. Va a decir, ¿está vivo? ¿Está muerto? Y le va a preguntar a la receta 99.000, ¿qué van a contestar? ¿Cuánto? La receta 99.000, la receta 99.000. Y uno le va a decir, ¿está vivo? El punto de vista. La receta 99.000. En el cliente. Se hace más lento. Lo más normal es que la base de datos se ponga lenta. Porque el pobre no prefiere siempre estar limpio. Ustedes van a leer en 50% de la tabla. Hay una gran posibilidad de que el pobre se prefiere usar lecturas secuenciales. Porque cada registro en la tabla es el que tiene la información de si está vivo o está muerto. O sea, igual porque tiene que leer la tabla a la final. Entonces, yo voy a usar un índice y te voy a preguntarle a dos registros que le hice el índice. Lo que le hago de la tabla y te voy a dejar, ¿está vivo o está muerto? No hay problema. Pero si tengo que hacerlo con 800.000 registros en una tabla de un millón de registros, para eso mejor leo la tabla. Directamente. Porque igual lo voy a leer. Y ahí que ocurra que la gente empieza un calcómerse, que es hoy día, y dice que está rápido. Dando la respuesta, está bajando la reunión. Y para que sea la respuesta, da la respuesta. Dando la respuesta a nadie, se ve la respuesta, lo hace decir que la gente se ve lo que hace. ¡Ehh! Parte de la lectura se debe a la presentación. Obviamente que esa presentación. ¿Qué es lo que hace? Se queda bastante, sí, 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 sí. Marca las páginas, que ya no están siendo vistas por nadie, como reutilizamos. No intenta liberar espacio en disco. No intenta liberar compactar la tabla. Solamente va marcando las páginas como lo utilizamos. A partir de la versión 8.4 solamente hace esto con las páginas de disco que se han usado desde la última vez en el sistema. Entonces, desde la última vez que usted va a modificar lo que está en disco con esa torre. Lo que lo hace es menos doloroso. No requiere bloquear la tabla. Es decir, ustedes pueden invitar y hacer también y vivir lo que les dé la gana sobre esa tabla. Excepto cojar la tabla. Y me parece que tampoco pueden estar al certero. ¿Esto no se llama? ¿Marcan las páginas o no se ve con esa tabla? Ah. ¿Marcan páginas en veras a lo utilizado? Eh, los deditos. Los deditos. Los deditos, sí. ¿Atro en las páginas? Sí. Ah, no. Marcan los deditos dentro de las páginas. Eso no deja para la educación. Yo nunca preparé una porción que pueda estar en el paseo de hoy en el canelo. Y me dice un poco más rápido en el disco. Sí. Por eso le decía yo. Cuando tratan de preparar, se dañe más. Porque va a empezar a fragmentar. ¿Eso con el full o con el...? Con el full. Con el full. Con el full. La implementación sí debe editarse, pero existen maneras de editar, por ejemplo, toda la tabla, que es muy actualizada, yo puedo bajar un parámetro llamado Field Factors, yo pongo Altas Table, la tablita, Set Field Factors, igual se tenga. Ya reservo 30% de las tablas solo para los nuevos proyectos, de la publicación al 100% de cada página del libro. La idea es, si estaban en esta página, se quedan en la misma página. Todavía hay fragmentación, pero dentro de la página, no. ¿Y eso? Esta aglutación evidente, ¿qué pasa cuando el libro de Farsis está usando el barco? ¿El nivel de obra, si está en el libro? El libro de Farsis no tiene mayormente su problema, en general. Se queda en la misma página de texto que, a nivel de Farsis, que son dos páginas de edito. Son dos páginas de edito. El libro tiene páginas de edito de otro caballo. El libro tiene dos páginas de edito de otro caballo. Entonces, se va a quedar dentro de esos dos páginas de edito en el Farsis. ¿No? Nosotros no. Y como el libro es un poco más inteligente que, bueno, es 13, 4, 15 veces más inteligente que Farsis, que es NTFS sobre ese tema, es mucho mejor. Si estás en Windows o en NTFS, sí te puede pegar un poco. ¿No? Si estás en Windows, tienes mayores problemas que tienes. No, no, yo no soy antivindos, ahora me he terminado de la herramienta. Y aquí es donde viene la magia. Hace un par de años atrás, se agregó un procedimiento llamado autovacúm, que también es el homicidoclipo, ¿cierto? Y este corre solito y ejecuta el leishivacúm. Por mí, ejecuta un vacúm sencillo, no vacúm full, jamás vacúm full. No hace nada que bloquee, porque es que es horrible, ¿no? Que está el autovacúm, decide ejecutar vacúm full así de verdad, de verdad, de verdad. Lo podemos configurar para decirle que a qué tiempo tenemos que formar. En realidad no lo podemos agendar. Ya vamos a hablar de esto, pero sí puedo decirle, formar cada vez que el 20% de la tabla está... tiene... con nuestros huevos. O cada vez que el 10% de la tabla está con nuestros huevos. Y es una manera un poco más inteligente de agendar el vacúm. Así pueden pasar en una tabla meses, entre un vacúm y otro, y en otra tabla horas o días. No lo puse, pero se suicida. Cuando estamos en un antiguo, estamos haciendo algo que inspire a los demás a trabajar bien, o que alguien quiere un bloqueo y no puede llamarlo porque estoy distoriendo. Entonces, el autovacúm se suicida y empieza luego otra vez, ¿sí? ¿Pasa? Yo lo puse. No puse nada malito, tanto malito porque ya no sale. Ok, entonces. Hasta ahí, todo bonito lo voy a arrojar. Yo lo puedo despejar y el autovacú me lo van a necesitar por mí. De forma predeterminada, cuando llegue al 20% de la tabla. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que entre las cosas que tiene cada milímetro es una medida de transición? Porque este tiene 12. Si ustedes lo vieron, son 3. Es un número. Es un múltiplo del sistema. ¿Sí? Ok. Eh... ¿Qué pasa cuando ese numerito se va acercando peligrosamente al máximo de un número entero? Eh... El pobre es de 4 millones. Ah... O sea, lo que a mí me pasaba cuando me reconocía esto, no validaba esto en el... La velocidad era... Me daba la vuelta. Y dice, mira, está ahí con la transición de 4 millones en piezas a uno. Y todos los demás... Todos los datos de la tabla desaparecen. ¿Por qué? Porque... Están en el futuro cambiando. Ok. En esos casos, vacú también soluciona el problema. Y el autovacú también corre para solucionar ese problema. No solamente por el tiempo, por el que está de dentro de la mano. Para eso sí debe leer toda la tabla. Es en el más costoso que el vacú normal. En el ordinario. Y abajo... Usted dice... Cuanto... Cuanto más se usa la tabla, más se actualiza. Más sensaciones hay, más se acerca. Y de hecho, las tablas que más se usan, suelen llegar a este punto... Es mejor así, ¿no? Pues necesitan leer y demoros, ya no pueden ser idiomas, o ser dramático. ¿Vale? Normalmente no tenemos un futuro. Puedes tener que leer el disco, o si voy a leer toda la tabla y no tengo esa tabla toda en memoria, va a tener que empezar a cerrar los páginas de disco. Va a escribir al disco, por si encuentra páginas que se han modificado, y tiene nuestro fuente, o reutilizable, nos va a marcar, y lo va a escribir al disco. Y si es una tabla muy grande, va a empezar a consumir recursos. El otro banco va a consumir recursos que más me molesta que consume. Transferencia al disco, porque el disco es lo más lento que hace. ¿Vale? ¿Vale? El otro banco va a consumir recursos que más me molesta que consume. Toda la tabla. Diez meses. ¿Qué? No se puede sentar, no le puedo poner fechas específicas, ni siquiera lo que se recute. Funciona cuando viene, no funciona. A ver, no me gusta. Diez meses. Si yo marco el proceso, pues lo más probable es que el otro banco vuelva la chanza o la misma tabla. Porque sabe que está necesitar. Y, ahora, si ustedes le dicen a esa tabla, no ejecuta otro banco en esa tabla, para solucionar el problema del, ha sido un problema de la ley de transacciones, cuando ignora eso, y ejecuta partir sobre esa tabla. ¿Vale? Porque son problemas grandes, variantes. No perder los datos, pero si dejando de ver, que equivale a lo mismo. Ok. ¿Cómo se soluciona? Rápido, para que se acuerden. Eh, de forma predeterminada, eh, deberían cambiar el autovacum con delay a 20 milisegundos. Si, el autovacum, el autovacum con delay, que otro parámetro viene en 20 milisegundos. El autovacum escribe a esas velocidades, como masa, constructible. si, le lee a 7.1, media vez por segundo, y le lee a 3.9. ¿Cuál va a tomar delay? Los apuntos delay. Ah, ¿Tiene el valor de 30 milisegundos? Si, de 10 milisegundos. ¿Cuánto valor de los mismo? Ambos son los valores. Sí. Y, si ustedes cambian ese valor de los apuntos delay, de 20 milisegundos, 40 milisegundos, escribe más lento y le lee más lento. Así que, si lo disminuyen a 10 milisegundos, escriben más rápido y leen más rápido. Así que, ese es un mejor recurso, de transferencia. Es más rápido, terminante, pero, la transferencia es mayor. Lo aumentan, es más lento, trabaja más lento, pero, la transferencia es menor. Ok, si quieren saber cómo se llegó a eso, les cuento por ejemplo de una. Tenemos, la página de disco, siempre en 10 milisegundos. El parámetro con delay, en 20 milisegundos. Es decir, si está en 20 milisegundos, puede durarse 50 veces en 1 segundo, porque 50 por 20 son milisegundos. En 20 milisegundos. Segundo. Cada corrida debe acumular, el valor que diga el vacunto es límite, que es 200, de forma predeterminada. Por lo que en cada corrida, debe acumularse 200 unidades de costo, por 50 corrida, que puede tener, el vacunto, hasta 10 mil unidades de costo. ¿Si? No se le puse el, de mérito, pero, si no, no se acuerdan del ejemplo de este, no importa el costo. Ese, el costo, lo sacas de acá. Si empiezo el vacunto, a leer una tabla, y encuentras en memoria, la página de disco que buscan, cuesta 1. Si no le encuentras en memoria, cuesta 10. Si le encuentras en memoria, pero, tiene que escribir una disco, cuesta 20, y el límite que no sienta. ¿Si? Entonces, en cada corrida, que le hace eso. Leo la página de disco. ¿Estaba en memoria? No, la leí de disco, cuesta 10. Si hago esto, entonces, mil veces, llego a 10. ¿Cierto? Es decir, en el peor de los casos, una tabla que no lo estoy leyendo, voy a leer 10.000 páginas de disco, como máximo. y ese es el cálculo, que me lleva a 7.8 megas por segundo, luego lo puedes subir y arrastrar, para ver que, en el cálculo cuadra, no lo van a entender ahorita del todo, porque, hay que mirarlo bien, de repente, si no entiendes, y el cálculo cuadra, el cálculo cuadra, para ver, por favor, si. El cálculo cuadra, en 200, tiene 11.000 dólares. Si, hay un cálculo cuadra, el cálculo cuadra, es una hora de tiempo, un segundo. Ja. No, 200, es un costo arbitrar. Como los costos del blanket, por ejemplo, ahá. Es un barato. te vas acumulando, se encuentran en memoria, se encuentran en memoria, ¿para qué no sirve saber que yo puedo disminuir la velocidad del vacuno? Porque yo podría de repente poner 40 mil segundos siempre, que corra lento de esos vasos determinados, y subirlo a 20 mil segundos, o bajar la 20 milisegundos, que corra más rápido, o a cero, para que use todos los recursos, si yo sé que tengo espacio de tiempo, no me puedo hacer esto. Y entonces, a eso yo recomendaría, recuerden que yo les dije, que todo lo que es automático no tiene inteligencia. Entonces, aquí ya viene nuestra inteligencia para agendar vacunos, en el tron, por ejemplo, para ciertas tablas, en tiempos críticos, con un vacuno afilento, mucho más bajo para que use más recursos, en tiempos no críticos. O, si veo una tabla aproximándose al programa NF-ID, programarle un mantenimiento, una ventana de mantenimiento, para esa tabla. de repente tengo que buscar el momento más apropiado. ¿Pero podés dar la definición de Red Force en el examen? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Eh... Porque tienes que usar tu trabajo de función ACE, y ese te va a decir qué tiempo ha transcurrido desde este SID hasta el actual. Y en base a eso, tú calculas de esa tabla, cuál está más cerca de él. ¿Sí? Eh... El parámetro que usas en el otro vacuno, que está a 200 millones de transacciones, de límite, eh... ejecuta el vacuno natural para nada. Esto lo que haces, usar ACE, contra ACE. Bueno, si es mayor a 200 millones, estoy bien. En menos a 200 millones, también no está en un cargo a punto, que es más o menos. ¿Dónde te pasa? Sí. Eh... ahí tengo que escribir, ese es el número de escuelas. ¿Esta es el transacción ID de la transacción que hizo en el último value freeze? No, no puede ser. No, el último vacuno en el... ¿En general no? Eh... bueno, sí, es el último vacuno que soluciona este problema. Entonces es un vacuno free, ¿no? Un vacuno digital, ¿no? Ah... ¿Quién es? ¿El tema es que mi transacción actual, esté adentro de esa ventana de, por ejemplo, de 200 millones de transacciones? Sí, sí. Si usted antes, todavía no pasa nada. Era el tipo del registro. Sí. ¿Por qué pregunta en los registros de la tabla? Pues, este... este es el... Este es el... ¿De la tabla? De la tabla. ¿El mayor es la tabla? ¿O el menor es la tabla? ¿El menor es la tabla? ¿Sí? El menor ID es la tabla. ¿Sí? No, te lo sé, ¿no? Porque el fallo... ¿Hace el mescano a todo? El menor es el... El menor es el... Pero... Pero para disfrutar fácilmente, Aquí tienes el menor ID que hay dentro del tabla. No lo confundís con lo que mantiene para toda la base de datos. Y es el menor de todos... De todas las tablas. No. Pero este es el menor que mantiene con la tabla. Porque los votan. Esos votan. Sí. Los votan. Y es uno para toda la tabla. Para toda la tabla. El menor que hay en la tabla. No es el menor. Es el menor. No. 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 Porque eso lo pasa cuando hace... Para toda la tabla. Eso es lo que tiene. Pero luego eso cambia. Va a cambiar. ¿Por qué? Sí. Cuando lo hago de nuevo el perfil, va a cruzar con nuevo la tabla. Sí. Pero luego, ¿cuándo? 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 Lo hacemos? Están con un patrio en plana. Y no lo van a tocar tampoco. No lo van a tocar nada. Ni a tape ni vacung. Solo vacung FIS va a cambiar ese campo. Ok. Lo vemos después. Bueno. En todo caso. Como este. Para nuestro grupo. Hacemos el caldo. Ya les voy a dar el test cuadro. Cuando tenemos un test cuadro más o menos, más amplio. ¿Lo estamos puestos? No lo digo como trabajo. Ya, por el día. Perdón. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Lo vuelve a asignar a los ID o es que los ID antiguos que están muertos los vuelve a usar? Los ID visibles los vuelve a un ID de siempre visible. Tiene un ID especial, este sirve visible. Entonces, estaba en 17 mil, pero este año lo pone con ese ID especial. Y todos los demás lo pueden utilizar. Aunque sean más nuevos van a tener un ID más viejo, digamos, porque es de uno muerto el nombre de otro. Los muertos muertos, porque ahí están muertos, son viejos. Pero cuando llegan los 4 millones... Los 10. Los pasan como reutilizables, los pasan como reutilizables. Por eso usa en nuevos registros o en nuevos UTEI o lo que sea un ID viejo de un ID de un registro de unión. Los UTEI es para un ID especial, no? Los UTEI es para un ID especial. Los UTEI no va a utilizar... El espacio del disco, está allá. El espacio del disco, está allá. a todos estos nos ponen 3 0 es invalid o el 2 0 es invalid 1 es no me acuerdo y el 2 es 3 ok ok me acaba el tiempo si hay una sección de parámetros hay una sección de parámetros con el vacún normal la vacún cotidense vacún cotidense y esta la sección del autovacún que es el autovacún con los parámetros que es el autovacún normal a menos que tenga asiciado su propiedad si están en el alumno en el autovacún o en el autovacún normal gracias un aplauso un aplauso antes de que antes de que tres cosas primero esta charla hubiera quedado muchísimo saliendo de alba 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 que es precisamente la persona que añadido el autovacún pero por asuntos familiares prefirió no viajar en esta habitación el mismo comentará en armonía analista para esos asuntos familiares si quería que lo mencionara pero en todo caso le lamenta mucho no puede estar aquí 2 Seconcuadra está preparando en finales de enero de 2013 soporte 24x7 en la presión exclusivamente exclusivamente lo vamos a brindar ahora en español también a partir de finales de enero de 2013 para que sepan y lo entran y lo otro es si alguien sabe o sea si hay pobres avanzados pobres pues no duden en acercarse a mi vida para conversar y cómo podemos ayudarlos muchas gracias